Estando a poco más de tres años para que se celebre el nuevo proceso electoral en nuestro país, la agrupación política Todos ha presentado quién será su candidato presidencial de cara a estos siguientes comicios. Se trata nada más y nada menos que del diputado Roberto Alejos. El partido político Todos presentó como candidato presidencial al diputado Roberto Alejos para las próximas elecciones. Además se pudo conocer al resto de su estructura partidaria. El día de hoy estamos aquí reunidos por invitación del secretario general del partido. Todos los coordinadores de los 312 municipios hay ahorita organizados en el país. Los 23 distritos electorales son 50 miembros del comité ejecutivo y 35 representantes de distintas organizaciones. Más el equipo de campaña que ya se organizó y el día de hoy la convocatoria se trataba ya de dar a conocer que somos ya legalmente un partido político, que nuestros colores, nuestros símbolos y el nombre fueron ya aceptados por el Tribunal Supremo Electoral. Ya los podemos empezar a utilizar respetando la ley electoral y de partidos políticos en cuanto a campañas anticipadas, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.